Capturadas tres personas cuando hurtaban zapatos deportivos en Santa Rosa de Cabal. Detenidos dos hombres en Santuario y Belén de Umbría por presunta distribución de estupefacientes en zona rural. Un joven de 19 años de edad es el primer quemado por pólvora en Risaralda. 35 zonas de la capital quindiana se encuentran en riesgo de deslizamiento por las fuertes lluvias de los últimos días. Por otro lado, bares y restaurantes seguirán en normal funcionamiento pese a los rumores de cierre. Esta y otras noticias hacen parte de la información regional y nacional. Reapertura económica en Pereira habría disminuido los índices de desempleo y el cierre de empresas en la capital risaraldense. Desde el Consejo de Pereira buscan prohibir el uso de plásticos de un solo uso para mejorar la calidad de vida y el cuidado del medio ambiente. Min defensa en el ojo del huracán en el Senado por actuaciones en el último año. El presentador de Canal CNC, Juan Tangaripe, reconocido por medios internacionales.